Unas como yo me crucé, o sea, casi sin cuidado, pues a veces vamos con prisa más que nada y la falta de cultura que tenemos al no respetar también nuestros semáforos como peatones y nuestras zonas de cruce, como tal, como si puedes ver, pues mira, a ellas si las respetan, yo no. La seguridad vial es responsabilidad de todas las personas que transitan por la calle. Un descuido puede terminar en un accidente, principalmente porque todas las personas hacen sus traslados a pie y la cultura vial no debe ser ajena para nadie. El uso del celular es el principal riesgo para las y los peatones, quienes lo usan mientras cruzan las calles, sea texteando o contestando llamadas sin prestar atención a lo que pasa a su alrededor. Actualmente creo que la gente vive, yo creo, por el celular, ese es un factor importante que creo que hoy está tomando fuerza, no solamente yo creo por temas de los vehículos, yo creo que en todas partes, ¿no? Pero sí creo que es un factor importante que la gente ya está en el celular, no puede esperarse cinco minutos. Aunque la pirámide de movilidad marca a transeúntes en primer lugar como personas usuarias de la vía pública, así como a ciclistas que son parte de los grupos vulnerables durante su traslado, ya que representan 26% de muertes registradas en el mundo, tratándose de accidentes viales. Luego no respetan el semáforo rojo, por ejemplo ahí se pone en rojo y acá ya está para que pasemos y los que se pasaron ya con el rojo, pues no nos dejan pasar y luego se ponen rojo ahí y ya no pasamos. Este 17 de agosto se conmemora el Día del Peatón, que tiene el objetivo de promover espacios adecuados para moverse en las ciudades y recordar que la preferencia en la vía pública la tiene el peatón. En las imágenes Aurelio Martínez, para Zed Noticias, David Portillo.